Hola, muy buenas. Soy Malcio Paja, encargado de diseñar lo que será la prueba del 21 de mayo Voy a Impostible Dreams. Y nada, os enseñaremos cuatro pinceladas de lo que será la carrera del sábado. ¡Gracias! Ya habéis visto lo que os espera el sábado 21 de mayo de la Impostible Dreams Muy A. Entrenad mucho porque os espera el domingo, será mucho más duro.